Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de S Mundial con toda la información, todos los buenos comentarios y también el análisis de lo mejor de esta cita mundialista Brasil 2014, ya cuando toma todo color en esta recta final de la Copa del Mundo estaremos analizando el día de hoy los cuartos de final, algunos encuentros, así que pendientes con toda la información en S Mundial Bien, y arrancamos con la mejor información, el análisis del tercer partido de estos cuartos de final que se estará efectuando este día sábado cuando el conjunto de la selección de Holanda esté enfrentando a la sorpresa de Costa Rica quien llega entonces a la instancia de cuarta de final, un reto bastante histórico para el conjunto Tico también para el técnico Pinto, quien está entonces logrando una hazaña con el conjunto de Costa Rica Holanda viene de derrotar y de sacar en los 90 minutos, un partido bastante pero bastante disputado a la selección de México solamente le bastaron 3 minutos para que el conjunto de la naranja mecánica lograra la clasificación a los cuartos de finales goles de el jugador Schneider, mientras que Jazz Clance Puntelar marcó desde los 12 pasos para darle entonces la victoria dos goles por uno a la selección de Holanda Nigel de Jong es la baja que hasta ahora es la que está la probable para no estar representante en este partido frente a la selección de Costa Rica por el otro lado también tenemos que la selección Tica viene de jugar y disputar un encuentro bastante maratónico frente a la selección de Grecia recordarles que fue un partido en el cual se fueron a los 90 minutos se jugaron la media hora de prórroga y se definió todo en las tandas de penales para la selección de Holanda sin duda alguna el despertar de Van Persie y al igual que el despertar de Arjen Robben quien ha sido protagonista en los partidos para la selección dirigida por Luis Van Gaal pueden ser determinantes para que la selección de Holanda ponga un pie en las semifinales por el otro bando Costa Rica con todo el gran nivel que está demostrando en este Mundial que quieren estar en las instancias de las semifinales apostando por el arquero Keylor Navas quizás se pudiera hacer esa piedra en el zapato para que Holanda no la tenga tan fácil y cuidadito con la sorpresa porque este Mundial ha sido de bastante sorpresa así que la selección de Holanda estará buscando su parte a la semifinal frente a una sorpresiva Costa Rica en el Estadio Arena Fontenova de la ciudad de Salvador de Bahía este encuentro se efectuará a las 3 y 30 de la tarde y arrancamos con el próximo partido que estará definiendo los cuartos de final se trata de la selección de Argentina enfrentando a una selección de Bélgica que quiere seguir sorprendiendo y superar las expectativas que tenía antes del arranque de este Mundial de Brasil 2014 la selección de Argentina dirigida por el profesor Alejandro Sabela logró un dramático final frente a la selección de Suiza aparece el Ángel Di María con una jugada individual gracias a una jugada individual de Lionel Messi para lograr concretar la victoria al minuto 118 de la segunda parte de la prórroga un partido que se disputó en la arena de Sao Paulo Ángel Di María marcó el tanto que le dio entonces la victoria a la selección al viceleste y estar presente entonces en los cuartos de final por otro lado la selección de Bélgica también logró su victoria en los tiempos extras ya que el conjunto belga viene entonces con gran motivación para este partido frente a la selección de Argentina el pro y el contra de la selección al viceleste dirigida por el profesor Alejandro Sabela quizás pudiera ser en lo positivo el factor motivacional ya que vienen de lograr una victoria bastante dramática en la arena de Sao Paulo luego derrotar entonces en tiempo extra al conjunto de Suiza por otra parte no la tendrá tan fácil porque se estará enfrentando a un muro europeo muy bien la selección de Bélgica en las líneas defensivas lo demostró en ese partido de los octavos de final así que Bélgica por otra parte tiene un potencial en cuanto a la estatura cuidado la selección de Argentina con respecto a los tiros libres en los tiros de esquina está el delantero Fellaini que quiere ser protagonista en este mundial regresa el delantero Lukaku que le fue muy bien en el segundo partido así que no la va a tener tan fácil la selección al viceleste dirigida por Sabela frente a la sorpresa de la selección de Bélgica que quiere seguir sumando victorias y está presente en la final que se efectuará el 13 de julio en el Estadio Maracan así que estés pendientes con este encuentro entre la selección de Argentina que tiene la batuta de Lío Messi estará enfrentando a la selección de Bélgica con un delantero Fellaini que quiere entonces seguir logrando la hazaña y llegar muy lejos con su selección recuerden este encuentro será efectuado en el Estadio Nacional de Brasilia a las 11 y 30 de la mañana y esto ha sido todo en esta edición de ES Mundial recuerden visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram el siglo con B y también estar pendiente de toda la información análisis y los mejores comentarios acerca de esta cita mundialista Brasil 2014 ya cuando estamos en la recta final pendientes con lo mejor de ES Mundial así que nos veremos en nuestra próxima edición quien les habló por acá César Méndez me despido ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!